Con los cuales se vaya haciendo... Hay que seguir informándolo... ¿Y entonces? Nada más se voy a ir. ¿Para para acá o va a ser matado? ¿Para para acá o va a ser matado? ¿Para para acá o va a ser matado? Ya se fue. Nada más. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay! Ya le está. ¿Ya le está a hacer más?